Novena a María Auxiliadora Día 8 Nos ha dado a tu madre como nuestra, para que nos enseñe a meditar y adorar en el corazón. Ella, recibiendo la palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta madre. San Juan Pablo II En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero, a quien amo y estimo más que todas las cosas. Me pesa de haberos ofendido, por ser vos quien sois, bondad infinita y ayudado de vuestra gracia. Propongo nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Santísima Virgen María, Reina de todos los santos, Madre mía, designada por vuestro Hijo, expirante en la cruz para salvar a todos los hombres, Acudo a vos con amor y confianza, pues soy abogado de los pecadores y auxilio de los cristianos. Alcanzadme, Señora mía, el perdón de mis pecados, un verdadero dolor de ellos, luz y acierto para hacer conseguir la gracia de Dios y con vuestro auxilio mi eterna salvación. A este fin, os ofrezco todos los obsequios de esta novena, que consagro vuestro honor. Recibidlos, mi buena madre, y haced que logre las gracias que me he propuesto pediros. En el curso de esta novena, si ha de ser la voluntad del Padre, y si conviene para el bien de mi alma, os pido las gracias. Hacemos nuestra petición. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando vuestra asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, inclina a ellas tus oídos y dígnate atenderlas favorablemente. Amén. Día 8 Oh María, columna espiritual de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, os suplico, me alcancé la perseverancia en el bien, la libertad de los hijos de Dios. Por mi parte, os prometo no manchar ni encadenar mi alma con el pecado, no afiliarme a ninguna sociedad secreta y aborrecer la masonería condenada por la Santa Sede. Es mi deseo, Madre mía, obedecer al Sumo Pontífice y a los obispos que están en comunión con él, y vivir y morir en el seno de la religión católica en la cual tengo la seguridad de salvar mi alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos a María Auxiliadora A ti, cuya potencia del desarraceno impío, venciendo el poderío, salvo la cristiandad, rogamos que hoy las salves del vicio y la mentira, de Dios calma la ira, destruye la maldad. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. La nave de San Pedro, en esta malbra vía, con mano fuerte guía, al puerto hasta llegar, sostén al gran piloto, protege al Padre Santo, sobre él tiende tu manto, que es manto tutelar. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Confunde a los malvados, que dueño de la tierra, a Cristo hacen la guerra, siguiendo a Lucifer, tu cetro poderoso, derrote sus regiones, ondure en tus pendones, triunfantes por doquier. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Cual planta delicada, que la corriente mece, en este mundo crezca en la tierra, juventud, oh Madre, no permitas que se aleje su belleza, concede la pureza y amor a la virtud. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Enséñale amorosa a los míticos raudales, de vida manantiales, que brotan del altar, condúcela al banquete de santidad venero, y guste del cordero, que es célico manjar. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Acude a mi socorro, oh Virgen poderosa, si pérfida me acosa, maligna tentación, ahuyenta del demonio, el silbo traicionero, servirte solo quiero, te doy mi corazón. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Alabarte por siempre, auxilio del cristiano, la lengua del humano, y el alto serafín, tu nombre lo repitan, los ecos del torrente, y en alas del ambiente, resuene en el confín. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Inclínense los cielos, al ver tu hermoso talle, la palma ya en el valle, inclínense también, los hombres te saluden, tres veces cada día, y en grata melodía, te den el parabén. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Jamás se oyó del mundo, en la extendida esfera, que alguno de ti acudiera, sin ver tu compasión. Por eso, hoy a tu trono, me llega con confianza, pues sé que mi esperanza, no encierra una ilusión. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Del cielo, la vereda, enséñame cual faro, feliz bajo tu amparo, mi vida he de pasar, sin miedo a las borrascas, iré cual navesilla, en la celeste orilla, tu rostro contemplar. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Mas, ante en el día de mi postrera, ahora, María Auxiliadora, tu auxilio invocaré, y entonces, confiado envuelto entre tu manto, con sueño dulce y santo, en paz me dormiré. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Oración final María Santísima, Madre de bondad y misericordia, que amenoro con vuestro patrocinio, libraste al pueblo cristiano de los asaltos. Dios, libertad, oh, suplicamos, nuestras almas de las cometidas del demonio, del mundo de la carne, y haced que podamos en todo tiempo alcanzar completa victoria sobre nuestros enemigos. Así sea. María Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega king Ruega 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 Ruega